Yo sé que no vas a contestar y la verdad no te culpo Es que he pasado tanto tiempo desde que perdí mi rumbo Yo nunca te quise lastimar, escucha solo un segundo Yo solo te quiero explicar que para mi tu eres mi mundo Yo sé que te fallé, que no te valoré cuando eres mi mujer Tú siempre fuiste fiel y yo no supe tu bello amanecer Y te pido perdón por haber demorado tanto en hacer esta llamada Sé que es tarde en decírtelo y te vengo a pedir perdón Por haber olvidado todas las promesas que jurabas Y ahora yo soy el perdedor y te vengo a pedir perdón Te vengo a pedir perdón Sé que fui yo quien no supo amar, te juro que me arrepiento Ya no podía esperar más para decirte que lo siento Más de una vez te quise llamar, te juro que no te miento Dime si es tarde pa' intentarlo o todavía queda tiempo Yo sé que te fallé, que no te valoré cuando eras mi mujer Tú siempre fuiste fiel y yo no supe tu bello amanecer Y te pido perdón por haber demorado tanto en hacer esta llamada Sé que es tarde en decírtelo y te vengo a pedir perdón Por haber olvidado todas las promesas que jurabas Y ahora yo soy el perdedor y te vengo a pedir perdón Te vengo a pedir perdón Y te pido perdón por haber demorado tanto en hacer esta llamada Y ahora yo soy el perdedor y te vengo a pedir perdón Te vengo a pedir perdón Te vengo a pedir perdón Por no hacer esta llamada Por no hacer lo que tú esperas Sé que fui yo quien no supo amarte Y te vengo a pedir perdón Y te pido perdón